Hola, mayo es una época perfecta para descubrir Galicia a pie, para que te animes por fin a hacer el camino de Santiago o para pasear por algunos de nuestros mejores paisajes, o Sancares, o Courel, el Monte Aloia o las Fragas de Oeume. Si quieres combinar el senderismo con el vino, puedes hacerlo en la comarca del Ribeiro o en los cañones de la Ribeira Sacra. Y si lo tuyo es el mar, tienes mucho donde escoger. Playas salvajes, faros y acantilados espectaculares. Para recuperarse de tanta caminata, lo mejor es descansar en una casa rural con spa y reponer fuerzas en alguna de las citas gastronómicas de este mes. Puedes elegir entre trucha, salmón y gallo de corral. Y además, dos grandes fiestas, Ourense y Pontevedra, celebran la llegada de la primavera con los mayos y el día 17 toda Galicia festeja el Día das Letras Galegas, la gran fiesta de nuestra cultura. Todo esto y mucho más en mayo en Galicia.